Nadie nos ve Seguro que mejor avanza esta ciudad Estoy plenamente convencido Y en segundo lugar Ahora, una sorpresa Esto que has dicho de tu hija Me he quedado un poco alucinado Porque reconozco que me quedé con Los Viter, con Serrat Con Víctor Manuel Con esto No lo había yo cogido muy bien A Silvia Pero me decía que eran dos cosas Una porque tenía que estar hoy y aquí Dos, sabéis que estamos Durante estos días Pues bastante agitados Por la campaña electoral Pero quería dejar la campaña En segundo plano Que ya habrá tiempo Y desde luego pues dedicar también aquí Unas palabras La verdad es que cada vez que vengo Al centro Cada vez que veo alguno Vengo a alguno de los actos Que se organizan por parte De las distintas asociaciones Esos colectivos De mujeres de la ciudad Pues cada vez me sorprende más Y me sorprende más Muy satisfactoriamente He visto ahí El vídeo Con todo lo que es Las actividades Que habéis realizado Y os tengo que decir Algo que en parte Estamos En todo lo que es Las políticas de igualdad Que se están realizando Por parte de la concejalía Por parte de otras concejalías Pero por supuesto Por parte de las Asociaciones de Fuenlabrada Nos quepa la menor duda Que estamos Rompiendo fronteras Es decir Rompemos fronteras Y uno se siente Orgulloso Lo digo de verdad De corazón Cuando va por ahí A otros lugares A Madrid Me veo con gente de Madrid Cuando viene gente Aquí a Fuenlabrada Cuando va por otras ciudades A otros municipios De España Te trasladan todos Y te preguntan En muchos casos Alcaldes Concejales Escritores Hace poco Hemos estado presentando La feria del libro Que empieza este próximo Este próximo sábado Y estuvo Un escritor Y me dijo Oye ¿Cómo lo montáis aquí? Porque me han comentado En este caso Se lo comentó Rosa Montero Compartió con él Una charla Y le dijo Si tienes que ir a Fuenlabrada Coge inmediatamente el tren Porque no tiene coche Coge inmediatamente el tren Porque verás Lo que es La movida Fuenlabreña Y yo me quedé sorprendido Que me lo dijera allí Y me lo dijera Delante de los periodistas Y estamos Pasando fronteras En todo lo que tiene que ver Con la Con el tema de las mujeres Y por la igualdad En esta ciudad Hace poco También estuve Con un concejal Del municipio De Luarca Luarca Sabéis que está En Asturias Fue el origen Muchas mujeres Asturianas Que Fueron las que Tuvieron la idea Y organizaron El tren De la libertad Y luego A partir de ahí Se sumaron Muchas otras Asociaciones Colectivos Y gente De forma individual Y este concejal Me decía que Una De las mujeres Que en Asturias Más trabajó Por el tema Del tren De la libertad Le había hablado De las mujeres De Fuenlabrada Me imagino que Algunas de vosotras Hablaríais con mucha gente Del tren De la libertad No 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 sé el nombre Sé que me lo dijo El concejal Y me dijo Oye Y además Después de las elecciones Tengo interés Por ir a A Fuenlabrada A conocer Todo lo que estáis haciendo Bueno En definitiva Que os voy a contar Más que no sea nuevo La verdad es que No tengo palabras Nada más que de agradecimiento En este caso A todas las mujeres De Fuenlabrada A todos los colectivos A todas las asociaciones Y Vosotras Las de Sofía No tengáis prisa No tengáis prisa Ni mucho menos No tengáis prisa No Lo digo Lo digo por lo que Se lo he preguntado En este caso A la concejala Se lo he preguntado A Silvia Pero Yo estoy convencido Que las cosas Que se hacen así Salen todavía mejor Así que no os preocupéis Que el alcalde No os va a exigir nada Sino simplemente Que sigáis trabajando Que sigáis participando En todo lo que se hace En la ciudad Que sigáis En este caso Reivindicando El papel De la mujer Seguir Además en este momento Con algunas declaraciones Que ha habido por ahí Que no quiero No quiero No estoy de campaña Entonces Sé que lo habéis visto Lo habréis oído Todos Y todas Y bueno Pues Ya se ha marcado A sí mismo En este En ese despropósito Pero que sepáis Que Como alcalde Siempre estaré A vuestro lado Sabéis que soy Un asido Aquí En el centro 8 de marzo Y desde luego Pues contar siempre Con mi apoyo En cuantas Las iniciativas Estéis realizando No pongamos tiempo Sino que ahí Estaremos Y a todas las demás Pues nada Gracias La verdad es que no está hoy Muy Está un poco pesado ¿Verdad? Esa es la alergia Pero de verdad Que lo que digo Lo digo de corazón Y gracias por Por vuestro apoyo En este momento Muchas gracias Aplausos